bienvenidos a muy mar y en este día les muestro cómo hacer un ruby al final les voy a mostrar si se ve algo de diferencia o no para que ustedes decidan si les conviene o no en mi caso yo divido el cabello para un lado y para ese mismo lado que dividí voy a empezar a colocarlas en un hilo primero que le pongan una hacia arriba y otra hacia abajo para que abarque más área y así es más fácil que le quede al hombro es importante que pongan las hebiguitas que las sientan apretaditas porque si las sienten flojitas pues van a hacer como yo estoy haciendo hasta que las sientan apretaditas porque si están flojitas no le va a ser nada en mi caso mi cabello no tiene ni más plancha ni más nada solamente se secó al aire natural y ahora pues les voy a hacer nueve pocos para que se alacie un poco pero si tuvieran la plancha hecha o el rubber creanme que esta técnica les va a ayudar a que sin quemarse nuevamente el cabello se les mantenga más tiempo lacio la vuelta totalmente al cabello es importante intentar que les quede encima del pelo que tenían antes para que al final no terminen haciendo un rolo porque entonces si hacen eso al final lo que van a terminar es con una parte riza y el resto un poco más lacio no se va a ver bien esta técnica funciona también para cabellos bastante rizado es cuestión de que utilicen una peinillita que les vaya estirando el cabello y ahí mismo poniendo las hebiguitas como ven no me tomó mucho tiempo hacerlo es algo que uno lo puede hacer inclusive la noche antes de acostarse a dormir yo lo tuve desde las nueve de la mañana más o menos que grabé el vídeo hasta al otro día más o menos a la misma hora que me removí las hebiguitas y según yo estaba grabando cuando me estaba quitando las hebiguitas pero pasó algo con mi cámara pues que no no lo pude grabar aquí es importante que no dejen mechoncitos levantados es importante que aplanen bien el cabello con hebiguitas aquí yo estoy usando bobby pins como les llaman los sujetadores porque son más cómodos a la hora de dormir pero si lo van a usar durante el día nada más inclusive podrían usar las hebiguitas plateadas ahora le voy a colocar una red de silla para que si durante la noche se sale una hebiguita pues que quede ahí el pelo queda más apretado y es más cómodo para luego dormir bueno así me quedó el cabello luego de soltar las hebiguitas espero que esta técnica les ayude ahí está el antes y el después que lo intenten que se suscriban que le den a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo bye